Mi nombre es Daisy Guadalupe González Mendes y hoy voy a elaborar gorditas de frijol y papas con chorizo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes, vamos a ocupar 100 gramos de harina de maíz, 5 gramos de manteca de cerdo, 3 piezas de tomatillo, un chile serrano, un tercio de cilantro, un cuarto de cebolla blanca, 15 gramos de papas con chorizo, 10 gramos de frijol ya cocido, para la decoración ocupamos cebolla morada curtida y crema. Aquí ya hicimos una salsa verde, para esto ocupamos sal, tomatillo, chile serrano, diente de ajo, cilantro, cebolla. Aquí tenemos nuestra masa ya hecha, hicimos unas bolitas, después echamos manteca en una cacerola y dejamos que se calentara y ya sumergimos en aceite la masa y hicimos unas gorditas y aquí tenemos nuestra presentación.